Y al fin comprendí quién soy en verdad Si me confundí, ya me marcho atrás Ahora voy a andar, ya no cambio más Si no me conocen, me conocerán No me importa el mar, la arena Y escuchar cantar las sirenas Mira a tu alrededor y escucharás hablar de mi amor Nada ni nadie podrá detenerme No existe nada que cambie mi suerte Nada ni nadie, 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 nadie es mejor que yo Nada ni nadie podrá detenerme Después de todo me siento fuerte Nada ni nadie, nadie, nadie es mejor que yo Siento, espero, desespero, no soy yo Soy quien brilla, mira el rostro de cartón Tú vienes a quebrar la soledad Te encuentro, despierto, me llevas a donde vas Yo soy lo que siento, te miro y espero Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento, te miro y espero Te amo y solo un poco de paz Buscándome y te encuentro Quiero sentir lo que hay Más allá Más allá Mamma mía, ragazzi